Hola gente, yo estreno el vlog. ¿Qué pasa? ¿Adivina quién han escogido para Different People? ¿A quién han cogido? ¿Cómo que a quién? ¿Te acuerdas? Yo presenté un vídeo... Pues... Ah, claro. A Lady Gaga, ¿verdad? Siempre. Es ella. ¿Lady Gaga? ¿Lady Ga...? Y así es como se consigue un poco de tranquilidad. Y después de esta mala actuación, pasaré a presentarme un poco para que podáis conocerme mejor. Mi nombre es Kisa, tengo 18 años y vivo en España, en la ciudad de Zaragoza. La verdad es que no es como se consigue una imagen. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video